Automotización, robotización, inteligencia artificial, aunque parezca ciencia ficción, las empresas del futuro ya están en el presente. Y enseguida surge un poco el debate de ya, pero esto no genera más paro, cuando metemos robots, cuando veis los humanoides, ¿no? Ves los humanoides y ya, pero esto sustituye a una persona. Tenemos gráficas que comparan los 10 países más robotizados, que son los países que más robots tienen por empleados en la zona industrial, con los 10 países más competitivos, donde se ve la competitividad empresarial, con los 10 países de menos paro. Bueno, pues prácticamente la correlación es de uno a uno. Nada por lo que preocuparse, salvo por aplicar estos avances cuanto antes, poder acceder a cualquier sistema informático de toda la empresa sin utilizar las manos o realizar reparaciones a distancia, todo gracias a las Google Glasses. Parece muy futurista o incluso tendencias muy generales a futuro, pero todo lo que vais a ver son implantaciones reales en empresas. Se trata de la edición número 28 de la Bienal de Máquina y Herramienta, un espacio que se abre en el BEC de Baracaldo para dar cabida a un gran número de empresas internacionales líderes del sector. Asistimos a exponer solo en esta feria, porque las demás son importantes, pero son localizadas en áreas como puede ser el Mediterráneo, en el sur, incluso en Madrid. Y sí nos gusta asistir a las ferias como visitantes, pero como expositores la que realmente merece la pena es esta. Además, en este confluir de la industria más puntera se ha instalado un espacio B2B, un punto de encuentro que llega por primera vez a la feria. Lo que hacemos es abrir y facilitar a todos los expositores que quieran y que estén interesados en esos países de procedencia, a que conozcan a esos compradores. Son entrevistas rápidas y breves, de presentación, de un poco tú que buscas, yo que te ofrezco. Todo para hacer que la empresa del futuro sea ya una realidad. ¡Suscríbete al canal!